NB, la voz de Venezuela, presenta a lo presidente, moderado por el periodista Freddy Barzán, director de la Oficina Central de Información. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. Venezuela conversa directamente con el primer mandatario de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, presidente Chávez. Buenos días. Buenos días, como me arresto, buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad, para llevar nuestras angustias, nuestras impresiones, a todos ustedes, queridos compatriotas. Buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. Agradezco también a las emisoras que se han encadenado a esta transmisión, a este, a lo presidente, el primero de la historia de la radio difusión venezolana.